Y dices, ¡Quiero ser un hombre! ¡Quiero ser un hombre! ¡Quiero ser un hombre! ¡Ay, así con esa voz! ¡Así! ¡Ay, no voy a poder! ¡No tú puedes! ¡Párate al centro! ¡Ay, ojalá que me salga! ¡Ábrate de piernas! ¡Ay, no! ¡Quiero ser un hombre! ¡Quiero ser un hombre! ¡Poquiste de fuerza! ¡No, pues no me sale esa voz! ¡No, ya te pones acá! ¡Quiero ser un hombre! ¡Quiero ser un hombre! ¡Ay, pero esa voz no me... ¡Quiero ser un hombre! ¡Quiero ser! ¡Esa voz no me va a salir! ¡Toma aire! ¡Toma aire! ¡Ay, no! ¡Pobre de esto! ¡Quiero ser un hombre! ¡Un hombre quiero ser! ¡Ves, no me sale! ¡Ya, pues, ¡ah! ¡Quiero ser un hombre! ¡Quiero ser un hombre! ¡Quiero ser un hombre! ¡Ay, se me va a ir aire! ¡Ay, no! ¡Yo no! ¡Por favor! ¡Ay, no!